Hola, mi nombre es Greta González y mi diseño multimedial se va a tratar sobre la película de Suchan Network. Y la escogí porque quiero exponer las ventajas y las desventajas que tuvo Marzucke para el momento de crear esta necesidad de su especie. A continuación voy a mostrar los conceptos que voy a utilizar para el desarrollo de pensar. Globalización Inteligencia colectiva Web 2.0 Cultura Digital Multitudes Inteligentes Y Modelos Margarita La plataforma que voy a utilizar para la analización de mi diseño multimedial va a ser la de Tumblr, que es un sitio web que permite subir GIFs, imágenes y fragmentos de video. Yo lo voy a utilizar con el fin de demostrar cómo fue el proceso de formación de Facebook y cómo fue también el proceso de subbasificación. Este último punto me lleva a generar una tesis al respecto en la cual sostengo que Facebook pone una especial atención en los gustos y en los intereses de sus usuarios al momento de generar contenidos y eso es lo que llama cada vez a que más cantidad de personas accedan a este sitio web. ¡IncantarADOR! Después de hacer una imagen de Twitter, un ejemplo de Instagram, una imagen de Facebook. ¡Nos vemos en el último punto de noventud! ¡Into vemos en el último punto de noventud! ¡IncantarADOR! ¡Gracias!